¿Qué es la diversidad que queremos mostrar a través de nuestras películas? Nos obliga a pensar un poco en toda la diversidad que queremos mostrar a través de nuestras películas, que no sean solamente las más recientes o las más exitosas o las, qué sé yo. Entonces hemos intentado con los programadores del festival que sea una muestra muy panorámica de distintas miradas que hay desde el cine ecuatoriano, algunas no tan recientes. Y estamos viendo que la reacción del público es muy buena, generalmente. La gente se sorprende de que haya tanta diversidad en el cine ecuatoriano. Cada vez hay más intercambios a todos los niveles. Me parece que el gran reto en este momento es que nuestros cines se conozcan más, que nuestros ciudadanos puedan conocer en el Ecuador cine venezolano, en Venezuela cine ecuatoriano, cine uruguayo, cine brasileño, cine mexicano, que es muy difícil porque es romper una hegemonía que tiene Hollywood en este momento y que es muy fuerte, muy pesada. Pero yo creo que tenemos las condiciones políticas, las condiciones culturales en este momento en el continente para que esa hegemonía se rompa y que podamos acercarnos mucho más desde nuestra ciudadanía a nuestras cinematografías. Un saludo muy fraterno a los compañeros venezolanos. Como decía, me parece que somos dos cinematografías hermanas que tenemos que seguir acercándonos, intercambiando, dialogando. Hemos tenido algunos estrenos en Venezuela de películas ecuatorianas y les ha ido muy bien. Han tenido ustedes pocos, demasiado pocos, lamentablemente, estrenos venezolanos en el Ecuador. Pero la invitación es para que nos conozcamos más, para que intercambiemos más, para que nos acerquemos más entre el público venezolano, el público ecuatoriano, pero también entre los cineastas venezolanos y ecuatorianos.